Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer trufos de chocolate. Para eso necesitamos galletas, chocolate en polvo, leche condensada y chocolate en barra o en bolitas de la marca que ustedes quieran. Los utensilios son un molde, un recipiente para revolver, una cuchara y un tecolote. Lo primero que vamos a hacer es echar nuestras galletas a nuestro molde para después molernas con el tecolote. Mucho cuidado en molernos para no machucarse un dedo. Las galletas molidas deben de quedar así. El siguiente paso es vaciar la lechera para revolverla con el polvo de galleta. La lechera para revolverla con el polvo de galleta. Si ven que les hace falta más lechera pueden ir agregando poco a poco. Cuando tenga más o menos esta consistencia vamos a vertir poco a poco el chocolate en polvo y seguir mezclando. La lechera para de galleta. Seguimos mezclando hasta obtener una pasta homogénea para después hacer bolitas del tamaño de su elección y ponerlas en un recipiente con tapa. Una vez que ya se haya acabado la mezcla vamos a cerrar nuestro tupper para meterlo al refri aproximadamente 20 minutos. Después de que las hayan sacado del refrigerador, si están muy aguadas, ponedlas al refrigerador 5 o 10 minutos hasta que tengan una consistencia más dura. El siguiente paso es fundir el chocolate para bañar las trufas. Metemos al horno de microondas el chocolate por un minuto para poder comer nuestras trufas de chocolate. ¡Gracias! 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 Las trufas tienen que quedar completamente cubiertas. Una vez cubiertas, las ponemos en un platito a que se sequen. Una vez secas, ya las podemos comer. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!